Arrancó media floja en las ventas, se ve un poco de gente, yo creo que hay un poco menos de gente que el año pasado. Lo que sí puedo decirte es que haciendo los números y comparando se está trabajando la mitad, la mitad del año pasado. Estamos un poco preocupados por eso, todos los costeros vivimos de la entrada que nos da cada temporada y bueno, veremos qué sucede en estos 15 días que faltan de enero y febrero. Por algunos comentarios de algunas personas que han venido en enero, que se lo han tomado ahora porque tenían reservas, es como que se dificulta la situación de venir como otros años en dos oportunidades. Había gente que venía algunos días en enero y venía una segunda parte en febrero. A mí me parece que este año va a estar complicado febrero, por la situación económica, por el tema de la inflación, por el tema del aumento de los precios de, no sé, desde los hospedajes hasta el alimento, más que nada. Yo acá tengo aumentos, pero comparando con lo que yo compro todos los días en alimentos, son mínimos. Es decir, la verdad que se mantienen más estables cosas que vienen de afuera, que se compran, que le compramos al importador, que el alimento que se produce acá. Y eso impacta en la gente que viene. No sé, a mí me parece que va a venir un poco más complicado febrero. Ojalá que no, si uno espera que las cosas siempre sean mejores, ¿viste? Pero bueno. Y vienen en busca, ahí tengo una clientela, ya esta es la temporada 12. Tengo una clientela de muchos años. Vienen a buscar artículos que, bueno, que son como clásicos de acá, que son algunas cosas importadas de Indonesia, como lagartos, soles, y después mucho de artesanía local, de Mar del Plata, del sur de la provincia de Buenos Aires. También vendo algunos objetos de la zona norte de nuestro país, como Manos Tobas, como artesanía wichi. En general es una regalería bastante completa y ecléctica, diría. Hay mucha mezcla, pero casi todo, te diría, o todo, es trabajo manual. No encontrás dos objetos iguales. Todo es artesanía y armado a mano. Desde 850, 880, hasta, bueno, para arriba. Pero en promedio, sí, en mil y pico de pesos, podés llevarte cosas muy lindas y completas. Artesanías que, en realidad, quizá estén un poco por debajo del valor en otras playas. Estoy seguro, porque hay muchos artesanos que me venden a mí y que venden en otras playas. Y, bueno, acá se consiguen en un muy buen precio. Eso seguro. El día 24, que es el día de una marcha importante a nivel país. Como también nos sentimos parte de la cultura del pueblo de acá de San Clemente, con esto de las veredas culturales, es como que hacemos en un horario entre las 19.30 y las 20.30, vamos a hacer una juntada de músicos, de actrices, de gente de la biblioteca de acá de San Clemente, porque la cultura está en riesgo, está en peligro con el DNU, además de, bueno, de un montón de sectores de la comunidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un acto cultural, una vereda cultural, para poner y fijar nuestra posición, ¿no? Para defender lo argentino, para defender la patria, para decir que la patria no se vende. Así que el 24 invito a todos los que quieran pasar, va a haber música, se van a leer poesías, va a estar interesante. Es calle 3, esquina 1, justo al lado del VEA, del Super VEA. Esto siempre lo hacemos entre septiembre, las veredas culturales y diciembre. Este año nos pareció importante, en este momento tan complicado para la cultura justamente, dejar algo, dejar nuestro granito de arena. Entonces, la habíamos hecho en el 20, la hicimos en el 21 y en el 23. Y dijimos, bueno, arrancamos el 24 y vamos a estar acá defendiendo como podemos esta cosa tan importante que es la cultura sanclementina y bonaerense.